El presidente de ACE, Leonardo Cipriani, dejó inaugurado oficialmente este martes en Colonia Valdense la decimoctava base de emergencia móvil SAME 105. Esta es una base que va a cubrir el área de cobertura para los usuarios nuestros que están acá a nivel de Colonia Valdense. También llega Rosario, que Rosario también se está apoyando con la de Juan Lacase, la parte de Nueva Helvecia. Y una parte muy importante que nos reclamaban los vecinos de la zona para la parte de los bañarios. Cipriani remarcó que en el marco de un plan de descentralización, las mejoras presupuestales han permitido ampliar y mejorar el servicio en todo el país. Estas unidades brindan atención únicamente de urgencia y emergencia, con una ambulancia equipada técnicamente como un CTI móvil. Son ambulancias que cuentan con respirador, con monitor, con oxígeno, medicación básica y lo más importante, el personal, tanto médico como de enfermería, que sabe actuar ante situaciones de urgencia y emergencia. El presidente de ACE dijo que se estudia crear otra base SAME 105 en Colonia del Sacramento y confirmó que en 2024 se incorporará el tomógrafo que reclaman los usuarios del hospital de Colonia. El día 31 de octubre cerró la licitación del tomógrafo, o sea que está ahora en los procesos de adjudicación, que esperemos ya los primeros meses ahora de, a ver, tiene que seguir el proceso legal de compra de que lleva el Estado. O sea que Colonia ya va a contar en este año que viene con el tomógrafo, que esperemos que sea rápido. Desde Colonia, para BTV Noticias, Darío Izaguirre. Gracias.